La principal causa de estafas que estamos viendo hoy día es una portabilidad numérica no solicitada por la estructura de la línea. Estaba preparándome para ir a hacer deporte y ahí noto que en mi celular personal yo ya no tenía señal. También me percato de que sacaron una tarjeta en una casa comercial. Nosotros podemos decir que el modo operandi que estos delincuentes utilizan es llamar al operador telefónico. Según todas las condiciones anteriormente indicadas, ¿entiendes y aceptas la contratación del servicio? Sí, acepto el contrato. Perfecto. Siempre teniendo datos de respaldo de la víctima en este caso. Me confirme entonces los siguientes datos. Su nombre es Arnoldo Esteban, número de RUT 17. Entonces ellos bloquean la línea telefónica dejando el número habilitado para tener una nueva portabilidad. Lo que contrata es una portabilidad de plan a plan. Por casualidad usted no tiene algún número de WhatsApp o algo. Estos son los primeros pasos de una estafa que utiliza la portabilidad numérica como mecanismo para lograr su cometido y que puede terminar con el acceso a cuentas bancarias solo a través de tu número telefónico. Las consecuencias podrían ser gravísimas. También me percato de que sacaron una tarjeta en una casa comercial con un cupo creo que de 700 y tantos mil pesos. Y es ahí donde yo me meto a la tarjeta y ahí efectivamente veo que han realizado una compra de casi 2 millones y medio. Hasta junio de este año se registraron 385 denuncias por portabilidad no reconocida. En algunos casos delincuentes hicieron compras millonarias e incluso solicitaron créditos de consumo de más de 20 millones de pesos. La primera señal de alerta, el bloqueo de la tarjeta SIM. Estaba preparándome para ir a hacer deporte y ahí noto que en mi celular personal yo ya no tenía señal. Solamente me decía que podía ocupar el celular para llamada de emergencia. Yo no le tomé mayor importancia en ese momento. Desperté sin celular, empecé a llamar a mi compañía que tenía en ese momento y me indican que yo hice una portabilidad el día anterior y tenía registrado una dirección en Maipú. Y me dieron datos de que la gente que hizo este trámite era de la Araucanía. Respecto a lo que sería el tema del despacho, lo recibiría directamente en la región Araucanía, provincia de Cautín, Comuna Temuco. ¿Para ver si? Comuna Temuco, región Araucanía. ¿Te dijeron que lo hicieron desde la Araucanía? ¿Tú dónde vives? Yo vivo en la Florida, vivo en Santiago. Toda mi vida he vivido en Santiago. Hecha la portabilidad y luego de recibir la nueva tarjeta SIM por parte de los estafadores, comienza la etapa número dos de este fraude. En ese momento queda bloquea la línea telefónica, no hacía el número. En ese otro teléfono directamente tienen toda la accesibilidad con el número telefónico. Esto sirve ya para realizar la verificación, digamos, de correo electrónico o la entrada a las distintas aplicaciones que mantenga el teléfono, tanto de bancos o de casas comerciales. Si uno se le olvida, ejemplo, la clave del correo electrónico, la verificación se hace a través del número. Y como estos delincuentes ya van a tener la portabilidad del número, ellos pueden acceder fácilmente a la verificación por el número telefónico. Los delincuentes tuvieron acceso a las aplicaciones de cuentas bancarias de las víctimas entrevistadas y también a los códigos para realizar compras por internet. Como la compañía me indicó que esto yo lo hice mediante con mi carnet, mi número de serie, entonces me llamó la atención y igual me asusté un poquito. Y ahí empecé a ver en casas comerciales, en financiera, banco, y ahí me percató de que tenía una tarjeta abierta unos pocos días antes con ese cupo disponible. Creo que de setecientos y tantos mil pesos. Y ahí efectivamente veo que habían realizado una compra de casi dos millones y medio. Y al momento de ver eso, yo inmediatamente, obviamente, pegué el grito en el cielo. Que alcancé a cerrar esa tarjeta, no alcanzó a pasar a mayores, pero porque me percaté de eso. Hice desconocimiento de la compra. Ahí le informé a la señorita que me atendió que yo no había hecho esa compra, que esto es un error, que esto es parte de una estafa. Se hizo la reversa de la compra, está en investigación, por lo que me han dicho. Estos tipos revientan prácticamente las cuentas, realizando transferencias, compras de productos de grandes costos, cosa de realizar una sola compra. Y claro, efectivamente, siempre lo piden o con el retiro en tienda inmediato. También se tratan como de cuidarse, podría decir, de no realizar despachos a domicilio. Cuando solicitan un crédito de consumo, este crédito es repartido, transferido en distintas personas. Este año se recibieron 1.650 denuncias por estafas telefónicas. El gobierno inició un plan de acción junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la PDI. La principal causa de estafas que estamos viendo hoy día es una portabilidad numérica no solicitada por el titular de la línea. Entonces estamos tratando de que las empresas sean más rigurosas en la fiscalización de este tipo de materias. En los casos mencionados, la portabilidad fue hecha hacia una empresa de telefonía, la que también está en alerta sobre este modus operandi y aplicando todos sus mecanismos de seguridad frente al problema. Como WOM, siempre hemos puesto al cliente en el centro de todas nuestras decisiones, por lo que estamos mejorando todos nuestros procesos para evitar malas prácticas como las que estamos hablando de fraude de aportaciones, además de colaborar con las autoridades competentes. Según todas las condiciones anteriormente indicadas, ¿entiendes y aceptas la contratación del servicio? Sí, acepto el contrato. Perfecto. Estamos concretamente reforzando la seguridad de nuestros procesos de portación y todos los actores involucrados con urgencia, tanto la banca como los operadores, debemos aumentar nuestro sistema de seguridad y proteger adecuadamente a nuestros clientes. En el momento en que se ha visto cómo reaccionar frente a esta estafa, autoridades y las mismas víctimas dan recomendaciones. Eso igual es un llamado a la ciudadanía que cuando tengan esta baja de señal o la intermitencia de la señal, que sepan que no es algo normal sin que previamente la misma compañera telefónica lo haya avisado. Apenas uno ya no tenga señal o solamente diga llamado a emergencia, lo primero que hay que hacer es revisar todas las entidades bancarias o por último bloquearlas temporalmente. Y también que no se queden con solo el bloquear la línea telefónica cuando les sucede esto, porque estos tipos, como les comentaba, el número queda liberado. Entonces ellos pueden realizar una portabilidad y seguir cometiendo delitos con su número. Pero de acá cómo tienen tus datos personales, de verdad es como raro, te deja, no sabes cómo reaccionar. La portabilidad numérica, un trámite que buscaba simplificar la burocracia para cambiarse de compañía telefónica, terminó siendo tan simple que con un solo llamado los delincuentes dan el primer paso para acceder a cuentas bancarias y hacer compras millonarias que significan un gran mal rato para las víctimas.